Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo más Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No importa un carajo porque sé que volverás Y si con otra pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Tranquila y solo siente el impacto Del bum bum que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán No importa el que dirán Somos tal para cual Si con otra pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices en los cuatro Agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Si conmigo te quedarás O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedás O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices en los cuatro Y alargamos el cuarto Y si con otra pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato